Y hablamos de construir el futuro. Hoy, nuestro asesor financiero, Diego Sosa, nos cuenta cómo innovar para ganar dinero. Diego, buenos días. ¿Cómo estás desde Alemania? Muy buenos días. ¿Qué tal? No le dijeron hoy al Mister Deportes que es el momento más feliz, ¿verdad? Vimos que usted se pone medio celoso. Decidimos dejarlo así. No, celoso no. Todo lo contrario. Alegrándome de que los deportes sean un momento de mucha felicidad. Hablando de felicidad, quiero felicitarlas a ustedes y a todos los que estuvieron realmente involucrados el jueves pasado en ese gran programa que ustedes hicieron. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Me enteré por las redes y por todos lados, porque por todos lados salían ustedes haciendo esa bella entrevista, todo bien preparado, con mucha innovación, que es de lo que vamos a hablar hoy. Gracias. Qué bueno que lo viste y que llegó hasta Alemania. Hoy estamos muy internacionales, por cierto. Totalmente. Llegó a Alemania y al mundo, porque realmente la red lo lleva a uno a todos lados y eso es de lo que quiero hablar hoy, de la innovación, de que tenemos que estar innovando. Como ustedes innovaron, eso fue mucha innovación la que ustedes hicieron el jueves pasado. El que no se ha enterado fue de esa buena entrevista que ustedes hicieron en el Palacio de... ¿Cómo se llama? La Procuraduría General de la República. La Procuraduría General de la República. Y salió en todos los medios. Ustedes fueron muy o mucho más famosas de lo que son normalmente. Ah, gracias, Diego. Ahora cuéntanos cómo innovamos para ganar dinero a propósito de que la pandemia tiene la gente como medio mala. Exacto. Si seguimos haciendo lo mismo, decía ya Einstein que hacer lo mismo y esperar resultados diferentes es locura. O sea, tenemos que hacer algo diferente si queremos lograr algo diferente. Y es que nos hemos pasado mucho tiempo evolucionando lentamente y la pandemia nos lleva a un momento dado de una evolución abrupta. Por suerte, ya otros países, otras personas u otras compañías estaban más adelantadas y nos dieron la gran oportunidad de solamente tener que adaptarnos, copiar rápidamente y hasta pensar un poquito más adelante. Yo estoy viendo una noticia hoy que los colegios o las escuelas van a recibir o los, digamos, los estudiantes van a recibir clases a través de la radio y televisión que el Ministerio de Educación ha hecho unas aulas virtuales en el Infotep. Hay 13 aulas donde filmarán todas las clases con los, ellos dicen los mejores profesores. Yo diría que los profesores que ellos decidan que son buenos porque elegir entre los profesores para cuáles son los mejores es más difícil. Pero ven cómo la innovación nos ha llevado rápidamente a tener lo que ellos determinan como de los mejores profesores a la mano de todos los alumnos de todo el país. O sea, el rincón más alejado estará recibiendo clases de alguien que está comprobado que es un excelente profesor. La pregunta es, ¿eso es suficiente o tendremos que innovar un poco más? Por ejemplo, los profesores que están en ese pueblito lejano o en esa ciudad o donde sea, ¿podrán seguir teniendo trabajo? Sí, lo que tienen es que adaptarse, comenzar a hacer cosas diferentes. Por ejemplo, esos alumnos que están tomando las clases desde su casa, que sus padres quizá no están ahí, podrán tal vez hacer microescuelas. En Estados Unidos ya lo están haciendo. Son grupitos pequeños donde el profesor es un tutor. Hay menos peligro de contagio porque es un ambiente, digamos, controlado, donde tú tienes cinco o seis alumnos con un solo profesor que los lleva durante todo el día y pueden ver esas clases a través de la televisión o escucharlas a través de la radio o en Internet. Pero ese tutor está ayudándolo y vamos a cambiar bastante. No es que van a desaparecer los empleos, es que tenemos que adaptarnos e innovar, hacer cosas diferentes. La gente no puede seguir queriendo hacer lo mismo todo el tiempo y tener los mismos resultados. No sé si me doy a entender hasta acá. Así es, Diego. Perfectamente. ¿Tienen alguna pregunta ustedes? Hoy no tenemos preguntas. Creo que Katherine y Nelson no tienen, pero por cuestión de tiempo. Si tuviéramos tiempo, te tendríamos 60 preguntas. Entonces sigo un poquito adelante porque decirlo así es un poco dejarlo sin ideas. Yo siempre digo que debemos buscar algo que la gente, una necesidad que las personas tengan y que nosotros podamos suplirlas. Por ejemplo, si yo no soy profesor, no me gusta trabajar con niños, etcétera, no me voy a poner a eso. Pero si yo soy, no sé, si me gusta la cocina, tal vez puedo hacer alguna cosa que ayude en la cocina. ¿Qué necesidad tiene la gente hoy de cocina? Tienen necesidad, tal vez, de reunirse con amigos, pero no puedes reunirse en lugares públicos porque los restaurantes cierran temprano. Vamos a hacer algo diferente. Así es. Si yo soy cocinero, tal vez puedo dar clases de cocina, cocina fácil, buscar la forma. Buscarle la manera, como tú dices, Diego. Hay que buscar la huevica. Hemos llegado al final, lamentablemente, Diego, por el día de hoy. Y nos vamos contigo, además. Katherine, Nelson y yo te decimos bye bye y le decimos bye bye a la gente también que está en sus casas. Bye bye. Gracias, Diego. Gracias a todos.